Hola banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy empezamos lo que es la contingencia del coronavirus y bueno, quisiera leer una recomendación que es emitida por la unidad municipal de protección civil. Y bueno, dice, derivadas las contingencias sanitarias por el COVID-19 y en seguimiento a las medidas preventivas anunciadas el 13 de marzo por la presidencia municipal, obviamente del municipio de Puebla, y con la finalidad de reforzadas medidas ya implementadas en la ciudad y que tienen como propósito salvaguardar la integridad física y la salud de la población, así como evitar la propagación del virus. El Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del Ayuntamiento de Puebla exhorta a, primero, a los establecimientos comerciales que involucren la congregación, concentración, afluencia y movilidad de personas, tales como auditorios, balnearios, centros comerciales, centros deportivos y sociales, cines, clubes de servicio y o deportivo, estadios, gimnasios, plazas comerciales y salones para eventos sociales, suspendan temporalmente sus actividades a partir del día 20 de marzo hasta el día 20 de abril del año en curso. Segundo, a los establecimientos comerciales y de servicios abiertos al público como supermercados, deben observar de forma estricta las medidas preventivas y los protocolos, los cuales son los siguientes. A los establecimientos comerciales, colocar dispensadores de gel antibacterial a base de alcohol al 76% en los accesos principales, controlando su aplicación por el personal del establecimiento, hacer limpieza y desinfección constante en los carritos de compra, canastas y utensilios de uso común. El personal de cajas deberá hacer uso constante de gel antibacterial a base de alcohol al 76% así como de cubrebocas y guantes. No permitir laborar al personal que cumpla con las siguientes características, mayores de 60 años con alguna enfermedad crónica degenerativa o sistema inmune comprometido y a las mujeres embarazadas o en lactancia. Desinfección constante de baños así como contar con el abastecimiento de jabón. A las y los compradores. Acudir solamente una persona a hacer las compras evitando hacerlo en grupo y en familia. Comprar estrictamente lo necesario. En las vidas de cajas deberá guardarse una distancia de 1.50 metros, es decir dos pasos, entre una persona y otra. Tercero. A la ciudadanía a seguir la recomendación de prevención señaladas por la autoridad sanitaria así como las emitidas por el Ayuntamiento de Puebla y evitar acudir a lugares de concentración de personas, mantenerse en sus homicidios y limitar su desplazamiento solamente a causas estrictamente necesarias. La mejor defensa contra el virus COVID-19 es la prevención. Bueno, este es un comunicado que manda la Unidad Municipal de Protección Civil. Hay que hacerle caso. Recuerden que nosotros aquí como ciudadanos en Puebla, pues obviamente tenemos la obligación de dar cumplimiento a lo que se nos está haciendo como recomendación y más si es que viene por el gobierno municipal. Así es que, amigos, aunque nosotros tengamos la necesidad de imperios salirnos de antro o de farra, por favor aguanten. De hecho, va a estar cerrado, así que me le busquen tres piezas de gato y más vale prevenir que lamentar. Hay muchas versiones de que esto del COVID es una farsa, que es un sistema para controlar y que ya saben, ¿no? Que los Illuminati y bla, 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 bla. Hay que dejar de lado todas esas suposiciones y hagamos caso a lo que las autoridades nos dicen. Sea como sea, pues es nuestro riesgo el que vamos a correr, es nuestra salud a la que vamos a poner ahí entera de juicio si es que no obedecemos lo que nos dicen. Así es que yo los exhorto y les invito, mis queridos amigos, vamos a darle cumplimiento a lo que la autoridad nos está diciendo. Vamos a ver una gráfica en la cual, en lo que es Latinoamérica o América, ya tenemos 1,576 casos confirmados y de los cuales hay 148 muertes. Como ven, todos los puntos rojos nos están ofreciendo una distribución de donde se encuentra todos aquellos infectados y en nuestro país. Esos son los estados en los cuales ya se ha hecho manifiesto esto del COVID-19. Entonces, esto es la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, pues hay que tener la precaución. No hay que confiarnos, no porque tengamos por ahí, según nosotros, alguna otra información que sea de los amigos o de los cuates o todo. Normalmente hay que hacerle caso a lo que dicen las autoridades, quien sí sabe, no lo que nos dicen por ahí gente que no tiene ni idea. Y, bueno, tenemos que ver también qué es lo que nosotros, pues podemos hacer, ¿no? Es importante que siempre tenemos la referencia de que la Organización Mundial de la Salud nos va a emitir comunicados que son los oficiales. Entonces, por favor, ahí, pues tomen todas las precauciones. Bueno, la Organización Mundial de la Salud siempre está en colaboración estrechamente con expertos mundiales, con los gobiernos asociados, obviamente, a las Naciones Unidas. Y siempre están buscando ampliar rápidamente los conocimientos científicos para poder actuar sobre este virus. Así como para rastrear su propagación y la virulencia. Así también la Organización Mundial de la Salud siempre está dispuesta a ayudar y asesorar a los países y a las personas sobre las medidas que debemos de tomar para proteger nuestra salud. Pero lo más importante, lo que nosotros debemos hacer es evitar la propagación del brote. Siempre, 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 siempre debemos de tener las precauciones. Debemos de ver por nuestra seguridad y nuestra salud la de nuestras familias y de la gente que nos rodea. Bueno, pues por mi parte es lo que quería comentarles sobre lo que es el coronavirus. Puedo insistir, estamos en inicio de cuarentena del 20 de marzo al 20 de abril, que es ahorita lo que está gestionando el gobierno de nuestro municipio. Entonces, mis queridos amigos, aguas, no le jueguen al héroe y cuídense. Y pues bueno, ya terminaron los avisos parroquiales. Así es que bueno, vamos a continuar aquí con lo que es nuestro recorrido por la ciudad de Puebla. Ya se dieron cuenta, estamos otra vez aquí sobre el centro de la ciudad y nos estamos dirigiendo hacia protección civil porque tendríamos que hacer un trámite por ahí. Pues bueno, déjeme llegar ahí a mi lugar de destino. Y posterior a esto, pues estaremos haciendo más comentarios ya sobre la salud o sobre lo que sucede en nuestra ciudad, ahorita que está casi desierta. Y bueno, chavos, cuídense. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos hasta la próxima semana o tal vez, ahorita como hay mucho tiempo, podría ser mañana o pasado, no sé, como nos dé la oportunidad el tiempo de salir a rodar. Así es que un saludo, cuídense mucho y bye.